Hola, yo soy Silvia Ardila, diseñadora de joyas y joyera con 10 años de experiencia, ganadora del premio Artesano Digital 2017 y los quiero invitar a participar en la próxima charla Artesano Digital, apps, herramientas para vender a través del celular. En la próxima charla Artesano Digital hablaremos sobre aplicaciones como Wallapop y LetGo, también sobre pagos con Neki y Davi Plata y cómo utilizar aplicaciones como WhatsApp para atender y fidelizar a nuestros clientes. ¡Los esperamos!